Bien amigos, toda manifestación de pobreza es una retranca para el desarrollo y el embarazo adolescente es una retranca multiplicadora de pobreza, por lo tanto es un tema a uno y por eso no es sorpresa que el ya tradicional informe sobre desarrollo humano que hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cada país el de la República Dominicana este año esté basado en ese tema, por eso tenemos aquí con nosotros a Lorenzo Jiménez Luis, el representante residente de Naciones Unidas en la República Dominicana y a Sócrates Varinas que es del equipo de desarrollo humano del PNUD. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a estar con vosotros. Bueno, aquí está el informe y quisiéramos que nos digan cuáles son los principales hallazgos y sobre todo las principales recomendaciones. Bien. Primero, desde este enfoque de desarrollo humano, como ustedes saben, se construyen capacidades a lo largo del ciclo de vida, entonces el embarazo adolescente lo que hace es romper en un periodo muy temprano esa cadena de generación de oportunidades, inmediatamente ocurre ese embarazo adolescente, 32% de ellas dejan la escuela, un 15% adicionalmente se casa o se une, pero automáticamente esa unión genera también un embarazo adolescente. Entonces estamos de alguna forma profundizando una situación de pobreza previa porque como ustedes saben hay más incidencia en las zonas de pobreza. De hecho, para este informe hemos hecho una encuesta y la muestra se concentró en las regiones del sur profundo, en Riquillo, el Valle, donde hay más incidencia de pobreza, en donde coincide alta prevalencia de embarazos en adolescentes y también tasas de pobreza muy elevadas. Por ejemplo, por decirte un dato municipal, en Azoa encontramos municipios que tienen hasta un 40% de las jóvenes, entre 15, que han tenido un embarazo adolescente o han sido madres ya. 40% de estebanía, por ejemplo. Y a partir de ahí comienza una distancia en las oportunidades de desarrollo de una joven que se embaraza en la adolescencia frente a otra que posterga ese primer embarazo. Nosotros hicimos una investigación para generar estadísticas, indicadores de bienestar multidimensionales, para medir esa diferencia, la pérdida de oportunidades en términos de desarrollo humano, que para nosotros es el costo del embarazo adolescente, pero que al mismo tiempo es las oportunidades perdidas de un desarrollo humano potencial de la República Dominicana. Repercute no solo en la vida de ella, de la criatura, de la pareja, sino que repercute también en los miembros del hogar. Por eso entrevistamos 3.017 personas que habitan en esa zona de pobreza. Es una muestra grande. Una muestra muy importante. Y ahí vemos que el impacto es mayúsculo, porque no solo les afecta a ellas en su vida, sino también al entorno familiar. ¿Cómo estamos nosotros en comparación con el resto de América Latina? Fíjate, Javier, eso es un dato importante que debemos de generar la capacidad de transformarlo. Nosotros somos el país que tiene la tasa de fecundidad más alta de América Latina, por encima de Nicaragua, Panamá, Venezuela, El Salvador. Nosotros somos el país que tiene peor desempeño en términos de tasa de fecundidad de la región latinoamericana. Pero no solo eso, es que nosotros estamos con un nivel de desarrollo humano alto, como lo hemos clasificado mundialmente, pero en ese indicador de tasa de fecundidad nos parecemos a los países de desarrollo humano bajo y muy característicos de países de África Subsahariana. Entonces nosotros ya, teóricamente, teóricamente no, efectivamente hemos mejorado el crecimiento económico, el bienestar, pero en ese indicador tenemos ahí un rojo. ¿Qué está pasando, Lorenzo, en la República Dominicana en esta área, en estos temas? Porque ustedes mismos durante años han insistido en el tema del embarazo en adolescente y otros organismos internacionales así lo han hecho, pero la República Dominicana no cambia. Estos datos son los mismos que los datos de hace casi una década. ¿Qué ha estado pasando? Yo creo que hay un elemento que ha tocado Uchi al principio que es el efecto multiplicador, que es la razón por la cual nosotros nos hemos embarcado en este informe, porque en realidad la temática a priori es del mandato de otras agencias que tienen el conocimiento en términos de la cuestión de matrimonios precoces o de uniones tempranas, como es el caso de UNICEF, que sacaron, por cierto, en agosto un informe con el Banco Mundial, y luego el Fondo de Población también hizo lo propio ahora a finales de noviembre con el tema del costo de la fecundidad. Pero nosotros lo que hemos querido es vincular el hecho de que el embarazo adolescente o de la niñez es un obstáculo brutal para el desarrollo por la multiplicidad de aristas que tiene que lo condicionan. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno contempla la evolución de la cuestión en los últimos 10, 20 años, se ha mantenido 10 años de manera lineal. Ni ha empeorado, ni ha mejorado. Entonces, ciertamente, hay una cuestión que exige de la introducción de políticas para corregir lo que es innegablemente un obstáculo. Porque decíamos antes, hablábamos de números, decíamos que dos mujeres de cada 10 o han estado embarazadas o han sido madres en el segmento de edad entre 15 y 19 años. Dos de cada 10. Pero, eso representa en torno al 15.9% de la población. Pero sabemos, sabemos a ciencia cierta que el porcentaje es mucho mayor porque nosotros utilizamos la horquilla oficial, es decir, de 15 a 19. Todos sabemos perfectamente que los embarazos empiezan a producirse a partir de los 12. Además, si a eso le añades, y aquí viene el elemento multiplicador del que hablaba Uchi, si a eso le añades, ¿cómo afecta esa situación? No solo a la niña o adolescente embarazada o madre, sino al joven embarazador pobre. Yo no quiero entrar a hablar ya de los criminales viejos que embarazan a la niña. Yo creo que son mínimos los porcentajes de niñas embarazadas por niños. Mínimo, mínimo. Los hay. La mayoría es por adultos, lo cual indica que la gran mayoría se trata de crímenes. De crímenes, efectivamente, delitos. Pero además también, y eso sí que es innegable, está el entorno familiar cercano. La mayoría de esos niños son cuidados por las abuelas, que tienen que dejar de trabajar, la niña tiene que dejar la escuela, por tanto, su acceso a trabajos cualificados y mejor remunerados es prácticamente inexistente, con lo cual se perpetúa la pobreza. Y estamos hablando ya de porcentajes de población, si incluimos a todo ese entramado de personas que se ven afectadas por esa maternidad adolescente, incluyendo la propia criatura, en torno al 50%. Tenemos un reto enorme como país porque ciertamente la meta fijada es el año 2030 y el primer objetivo es la erradicación de la pobreza. La conclusión es clara, si no se resuelve el problema del embarazo infantil y adolescente, difícilmente vamos a resolver el tema de la pobreza. Y por tanto nos habrán cumplido con unos objetivos que, en fin, están ahí, pero que, como dice el informe, de ahí en la doble portada, hay un horizonte optimista. Si se introducen determinadas políticas... Vamos a eso. Si se introducen determinadas políticas, las recomendaciones... Que hace el informe. Yo dejaría a Sócrates que luego abunde en detalles, pero esencialmente nosotros decimos hay que mantener las políticas de prevención que ya existen y que han mantenido la linealidad de la que hablaba antes. Pero a eso hay que añadirle unas políticas acotadas a esas niñas o adolescentes madres para que, por el hecho de ser niñas o adolescentes, no se encuentren ya con un futuro truncado. Acotarlas en el espacio también, porque nos hemos dado cuenta haciendo este estudio de que hay lugares en el país donde la incidencia es mucho mayor, hablo del Cibao Central y las provincias del sur, y acotarlo también en el tiempo con una duración de un ciclo de vida, es decir, de unos 10 años mínimo, si no, no tiene sostenibilidad. De ahí que nos parezca imprescindible que estas políticas públicas se transformen en políticas de Estado. Esto debiera ser objeto de un pacto entre partidos. Además, no es ideológico. ¿Quién no está a favor de erradicar la pobreza? Pero eso no está en la agenda de los partidos políticos, porque yo no he visto a ninguno de ellos hablando de eso. ¿Usted ha visto aquí algún partido político que tenga agendas que le interese resolver problemas de la población? ¿Qué otras recomendaciones tienen? El primer planteamiento que el PNUD está haciendo como una propuesta, un aporte de política pública, es integrar una agenda multidimensional. Históricamente nosotros le hemos imputado la responsabilidad del embarazo adolescente al sector salud o al sector educación. Y decimos, es que no hay crítico aceptivo en los barrios, pero es que no hay educación sexual en las escuelas. El primer planteamiento es que la agenda tiene que ampliarse, amplificarse, en términos de la multidimensionalidad, es decir, la multiplexarita del problema, como planteaba el representante residente, para proveer esas respuestas desde un entorno integrado de políticas públicas. Seguridad ciudadana, claro, la salud sexual y reproductiva, una serie de políticas de prevención, pero también el mercado de trabajo, donde está el Ministerio de Trabajo ofertando opciones en Estebanía, para que esas muchachas tengan una visión diferente en términos de futuro. Ahí es donde el 40% de las adolescentes han sido madres o han quedado embarazadas. 40, señores, 40%. Y lo que estamos planteando es que debe de trabajarse en dos ámbitos. Un primer ámbito que es de prevención, en donde tiene que enfocarse mucho los riesgos del embarazo adolescente, enfocarse mucho servicios de salud sexual y reproductiva, anticonceptivo, etc. Pero una segunda parte, o la contraparte de eso, son las políticas activas de contención o mitigación de las que ya tiene el niño y ya le ha impactado ese embarazo en la adolescencia, que lo que vemos es que hay más carencia en el país de respuestas de este tipo. Ahí tienen que darse microemprendimientos para esas jóvenes, reincorporación en escuelas laborales, técnicos profesionales, en donde ellas puedan encontrar una oportunidad, pero también la oportunidad de un primer empleo a los empresarios. Tienen que dar la oportunidad a la juventud de que obtengan un primer empleo. Hay mucha discriminación en términos de juventud para encontrar trabajo porque el empresario entiende que no tiene las capacidades acumuladas, digamos, de larga data, y que requiere de alguna forma un personal más calificado. Pero tenemos que dar una primera opción de focalización en esos hogares que han sido ya impactados por el embarazo adolescente. Entonces, taxativamente, soluciones. Brevísimo, porque se nos acabó el programa. Soluciones. Primero, salud sexual y reproductiva, centros de cuidado en todos los barrios. ¿Por qué? Porque tienen que tener la opción de dejar a los niños en la distancia infantil. Y que sigan estudiando. Pero falta cubrir, ¿verdad?, una brecha, centros de cuidado, capacitación, mucha capacitación en salud y salud reproductiva, y la parte técnico-vocacional, que es una respuesta en esas zonas de mayor pobreza. Bueno, pero ahí está el informe. La ciudadanía puede acceder a él a través de la página web del PNUD. Y interesantes datos y muy interesantes recomendaciones. Así que vamos a prestarle atención y ojalá que los partidos y el Estado tomen en cuenta este informe sobre desarrollo humano en República Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. Gracias, Lorenzo. Gracias, Sócrates. Gracias.